A los que odian, los que dudan, mi vice director de séptimo grado, a cualquiera que le haya dicho a alguien con un sueño que no pueden, este video es para ustedes. Mantener tu cabeza baja, seguir las reglas, hacer lo que te dicen, no te arriesgues, espera tu turno, pedí permiso, aprendí a comprometerte. Estos son los peores consejos. Si tuviera que escribir la autobiografía de mi vida, un libro, ¿qué título le pondría? Hacé lo que no podés, porque esa idea sintetiza todo lo que siempre hice. Como cuando quise mudarme a Nueva York y mi papá me dijo, no podés, no tenés plata. O cuando dije que quería hacer películas y me dijeron, no podés, no fuiste a la escuela de cine. Quería tener un programa de televisión y me dijeron, no podés, Casey, no solo es suficientemente lindo. Y va mucho más lejos que eso. Si tuviera que sintetizar todo lo que esta generación de youtubers y creadores de contenido y directores de cine estamos haciendo, estamos haciendo lo que no podemos. No podés ser un director de películas de acción, pero llamás a tus amigos que hacen parkour, los vestís como personajes de videojuegos, haces que salten a algunos edificios y podés. No, Evan, no podés tener un talk show, pero te sentás frente a tu webcam y podés. Lo próximo que te pasa es que estás entrevistando al presidente. No podés sobrevolar Nueva York en una alfombra mágica, pero podés adaptar tu skateboard con algunos tubos y telas, llamás a Jesse y podés. No necesitas mucho equipo, no necesitas camiones o grúas o una gran cámara de miles de dólares. Cuando sos un creador, no necesitas alguien en tu dedo diciendo lo que podés o no podés hacer, o lo que podés o no podés decir. Nos llaman gamers, influenciadores, famosos de internet, pero nosotros sabemos algo que ellos no saben. Podés empezar un blog o un canal de maquillajes o viajar alrededor del mundo con un piano gigante tocando en diferentes lugares para todo tipo de personas. Cuando sos un creador, todo lo que necesitas es tu teléfono, una conexión a internet y una buena idea, una historia que quieras compartir, algo que vos quieras decir. Y entonces el resto es historia. Y si te sale bien, dejás tu trabajo, haces amigos en lugares que nunca imaginaste, juntadas, colaboraciones. Una vida que se mueve tan rápido y tan plena que ni siquiera tendrás tiempo para procesarla. Así que a todos los creadores quiero decirles, sigan creando, sigan trabajando. Y nunca se olviden que no tienen que escuchar a nadie, porque en este nuevo mundo nadie sabe nada. Los que odian, los que dudan, están todos tomando su champagne en el restaurante en el Titanic y nosotros somos el puto iceberg. Hacé lo que no podés. Gracias. 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 Gracias.